Híjole, es una cosa divina saber que viene el amor de mi vida porque es lo que dicen que una niña es para su papá Estoy deseoso ya de conocerla, pero a mi mujer ha sido, con Evan ella no batalló nada, se la pasó muy bien, no tuvo achaques Y con la bebel se la ha pasado tirada pobrecita, se le bajaron las defensas como que absorbió todos los nutrientes y todo Ni me la tumbó, no ha salido que la tos, que le duele esto y no sale de cama, pobrecita se la ha pasado muy difícil ¿Cuándo llega? Pues llevamos cinco meses, por ahí de marzo, abril, por ahí más o menos ¿Ya tiene nombre? Estamos en eso, todavía no sabemos, estamos pensando ¿Ya pensaste en la fábrica? Yo creo que ya me los voy a amarrar, ya estuve Este garañón ya se tiene que tranquilizar No, 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 las cosas como son, eso es natural Y creo que todos los hombres, mi Hugo querido Otra persona que me apoyó mucho para estar en la serie, Pedro Gracias Hugo Este, no, creo que hay que olvidarnos de esas ideas tontas Van a tener más libertad, por ponerle todos los días, hombre Se tienen que, pónale Van a jugar gratis El deporte de cama